La policía acorralada entre llamas, en unas calles dominadas por cócteles molotov y manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios. Atenas es suya, lo demuestran así, o dejando una destrucción propia de una guerra. Hay más de 200 locales comerciales y bancos arrasados, calcinados. Los bomberos han tenido que rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en edificios en llamas ante la mirada de los que no se lo terminan de creer. Tesalónica, Rodas o Tricala honran también al joven Alexandros Grigoropoulos con la misma ira. Hoy se celebran los funerales por el chico cuya muerte por el disparo de un policía encendió las algaradas. El caos promete volver este martes con varias concentraciones y manifestaciones convocadas por asociaciones de ciudadanos que piden justicia, pero que de momento ya lo ven, la ejercen ellos.